¡Suscríbete al canal! Quiero algo donde las pueda conservar, donde las pueda meter y que estén todas juntas Y bueno, fui a la tienda de segunda y encontré esto, esta cajita Y me pareció perfecta para meterla, pues aquí van a caber perfectamente todas Y bueno, como verán, pues sí, así van a quedar Entonces, pues sí, dije yo, esta está perfecta, aparte tiene para cerrarse, es de plástico, tiene agarraderita Está perfecta El problema es que tiene todo esto rayado, como podrán ver Obviamente, es de tienda de segunda, era de alguien Y pues está rayada Pero me costó un solo dólar Y dije, ¿cuesta un dólar? Me la voy a llevar Me la voy a llevar y la voy a arreglar Entonces, lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar quitando todo el nombre Este, le voy a quitar las colcomonías que trae Y voy a hacer mi propio diseño Así que bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy con esta cajita Porque, pues sí, se me hizo padrísima Pero pues les digo, pues no quiero que tenga el nombre de alguien más Entonces, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a darle una nueva oportunidad a esta cajita que encontré por un solo dólar en la tienda Así que, ¡empecemos! Y bueno, lo que voy a tener que hacer es raspar esto Ya intenté con acetona y no logré nada Ya intenté con alcohol, tampoco logré nada No se quitan Están pintadas con acrílico Entonces, bueno, voy a tener que rasparlas Aquí ya raspe una Y sí se ve lo raspado ahí, como podrán ver Pero ahora sí que no me va a quedar de otra más que rasparlo todo Y ya después a pintar sobre eso Y a ver cómo puedo cubrirlo Porque, sí, no quiero ese nombre Sin embargo, no lo puedo quitar con nada Entonces vamos a tener que rasparlo Así que vamos a hacer eso Y voy a intentar con esto Pero si veo que está raspando demasiado Pues voy a intentar con esto Que es como que para las uñas A ver si nos deja tan dañada la superficie Ok, y bueno, ahí quedó Y como verán, todavía tiene morado Está raspado Y bueno, nada más no puede ser Pero bueno, eso lo voy a estar pintando Y yo voy a poner un sellador A ver si se le regrese un poquito el brillo Porque no sé cómo voy a arreglar eso La verdad, no tengo idea Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer Es remover todas las calcomanías que tiene Que son varias Y bueno, pues voy a estar removiendo Todas estas Ahí está Algunas no son tan difíciles Pero con las que batalle Tengo este Como esta quedó pegajosa Tengo este Que lo conseguí en el Dollar Tree Y este es para remover Pegamento Entonces este simplemente Agarro un poquito Y hago así Y va a remover todo el residuo Todo lo pegajoso Entonces bueno Eso es lo que voy a estar haciendo Ok Ya quedó completamente limpia Ahí está Ya no tiene nada de residuo Ni nada Ahora voy a empezar A hacer mi diseño Y les digo Voy a empezar por esta parte Porque obviamente Pues yo la dañé Entonces voy a A cubrir con blanco Y voy a empezar a hacer Un diseño aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno Decidí que voy a usar Pintura de acrílico Mejor para pintar esto blanco Ya tenía Cobertura en blanco Con el Pasca Pero no quiero usarla tanto Siento como que voy a tener Que darle muchas Muchas veces Entonces prefiero Hacerlo más rápido Con esto Para tener una base En blanco Y luego ya Uso las Pasca Paints Para pintar Lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a echar Encima Para que no se me vaya A borrar La imagen Y listo Y listo Y listo Así quedó Esta imagen Vean Ya puse aquí Mis pascas Me encantó La verdad Siento que quedó Súper súper padre Esto era justo Lo que quería Y les digo Me gustó esta cajita Porque es toda transparente Lo único que quería Cubrir era esto Y pues creo que lo logré Con algo muy sencillo Pero que me gustó muchísimo Muy a mi estilo Muy noventero Siento que es un look Algo que hubiera hecho yo En los noventas Definitivamente Esto es lo que yo traía En mis cuadernos Corazones Arcoiris Chispitas de neones O sea Está perfecto Está perfecto Sí les digo Que está muy sencillo Pero la verdad Es que me encantó Y sí puse Como vieron Un brillo encima Y el motivo Que hice eso Fue porque Como este Este tipo de plástico Siento que las pascas A lo mejor se pueden raspar Es para evitar Que se caigan Y que me duren más Pues por eso Fue que decidí Poner ese sellador Porque en realidad De otra manera No lo hubiera hecho Si hubiera sido Otro tipo de De plástico Otro tipo de material Pero en este Plástico En sí Como es de este Plástico brilloso Siento que sí Se hubiera A lo mejor borrado Entonces por eso Y bueno Aquí en esta parte No quise poner nada Porque como esto Cuando lo tengo Tentado Simplemente va a estar así Realmente no sentí Que hubiera necesidad De poner nada ahí Y aparte Cuando lo esté abriendo Y agarrando Pues voy a raspar La imagen Entonces bueno Así quedó Pero sí Ya con mis pascas de aquí Ahora sí Ya las tengo todas juntitas Y está perfecto Está bien perfecto Puedo ver Qué colores exactamente Sin siquiera abrir la caja Y aparte Tengo suficiente espacio Para si compro más Poner más Pero sí La verdad Me gustó muchísimo Cómo quedó Déjenme saber Qué les pareció Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Adiós!